Horas después del homicidio ocurrido en la calle Prolongación Magnolia del fraccionamiento Fray Diego de la cadena, se lograron avances significativos que permitirán dar con el responsable de este acto, que a decir de la Fiscal General del Estado, está ya identificado. Sí, tenemos todos los datos que nos permiten así decir que ya tenemos al presunto identificado el móvil de los hechos de la ejecución del día de ayer que causó bastante consternación. Tenemos ya con mucha claridad, digo que agradecemos el apoyo de los comercios aladiños al lugar de los hechos que nos permitieron revisar sus videos, que nos dio con mucha claridad elementos para actuar de inmediato. Hoy tenemos, estamos ahorita trabajando esa carpeta para solicitar lo que corresponda al juez. Descartó además que sea un hecho derivado de actividades del crimen organizado e incluso confirmó que se deriva de problemas familiares. Por fortuna sí, comentarles que este tema fue un asunto de disputa entre familias por unas tierras en un municipio. Él tenía una doble identidad porque es una persona que estamos corroborando, estaba siendo requerida por ficha roja por el vecino país de Estados Unidos. No lo puedo asegurar hasta que no confirme para poder tener los datos precisos. Cabe recordar que fue alrededor de las 19.20 horas del pasado jueves cuando un sujeto que llegó a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color gris se acercó a Luis Alberto Carreño Duarte de 43 años de edad y le disparó en al menos tres ocasiones, dejándolo herido de muerte en plena prolongación Magnolia, en una zona en la que se encuentran varios establecimientos comerciales. Después, huyó a bordo de su unidad, misma que abandonó a unas seis cuadras de distancia del lugar de los hechos para enseguida irse caminando, sin que hasta el momento se conozca su paradero.